Música Marilena 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 Se me perdió la clarinita Con el Cristo de Nazareno De tus perregales Marilena De tus perregales De tus perregales Marilena De tus perregales Marilena 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 Si ahora te tengo Carmen Mi dentro de mi pecho A ti ya las han adentro Carmen A ti ya las han adentro A ti ya las han adentro viene Amina Me saltado Y ya como dice Osardo Arme, pero me queda tu recuerdo Lito pañuelito blanco Y el riso de tus cabellos Arme, y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos Arme, y el riso de tus cabellos Arme, mi morenita consentida Eres parte de mi vida Y el nasare, Arme Y el nasare Y el nasare, Arme Y el nasare Arme, y el nasare Arme, y el riso de tus cabellos ¡Adiós! 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 ¡Gosado mi negra! Hoy por hoy la potencia es la diferencia ¡Idesatado! ¡Siga adelante! ¡Adiós! ¡Gosado! ¡Adiós! ¡Ar Gracias por ver el video